Así es como lo leíste en el título Hoy, el día de hoy por hoy, no sé cuánto tiempo va a durar esto Pero el día de hoy está gratis NETFOR SPEED MOSS WANDER Su lanzamiento fue el 29 de octubre de 2012 Y hoy por hoy está gratis en Origin Para todos los que tengan su cuenta de Origin en PC Origin de una forma muy rara lo está regalando Porque normalmente regalan juegos súper malos Pero bueno, aquí te dejo este que está muy bueno Nosotros lo descargamos, está súper cool Tiene buenos gráficos a pesar de ser un poco viejo Pero no importa, mientras sea gratuito Cualquiera, ¿no? Te digo lo que necesitas, pues necesitas 2 GB de memoria RAM Necesitas, dice que 20 GB de espacio de disco duro Pero nosotros nos hemos pesado como 14 GB Yo creo que por los DLCs y esas cosas Necesitas una tarjeta gráfica de AMD o de NVIDIA Y con DirectX 10 máximo, mini, sin MIMO Con 512 MB de RAM, ¿ok? Puedes meterte a la página de Origin y verlo ahí tú mismo Para hacer solo que necesitas Y veas que, pues, si tu computadora lo soporta, ¿no? Además de eso, Origin está a súper descuento En serio, a súper descuento Tenemos un montón de juegos a súper descuentos Por ejemplo, tenemos Star Wars Battlefront a $19.99 Debe haber estado a $39.99 A FIFA 16 a $15.99 Debe haber estado a $39.99 Y el Battle P4, que no es lo que podemos conseguir Está en $6.49 Tienes el Battlefront, como te lo digo Tienes Battle P4 Hardline en $6.49 Casi el mismo precio que Battle P4 Siendo que esta generación siguiente El Plantas vs Zombies a $4.44 Está súper baratísimo Tienes que aprovechar Origin está de muy buenas en estos momentos Tienes todos los Sims Tienen muy grandes paquetes de Lutz Por ejemplo, el Battle P4 Delutz El pack a $9.99 Súper baratísimo Bueno, te he usado $12 Y no es el de Lutz Tienes el FIFA 15 En $6.49 Y el NetFor Speed Rivals En $6.49 Yo te recomiendo que aproveches La verdad, estas promociones Son buenísimas Y pasan muy poco No me ha tocado Creo que esta es la primera vez Que me ha tocado ver Tantos juegos en descuento En fin Espero que te guste Y aproveches las promociones Que Origin tiene para ti Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete!